Esperemos que así sea, que el clima social siga manteniéndose en armonía. Hoy ha sido, si bien ha habido sectores que se han manifestado, ha sido dentro del marco de la ley, dentro del respeto que nos debemos los vecinos entre sí. Y por lo tanto espero que esto continúe así en la audiencia pública, que es una audiencia para sacarse todas las dudas sobre el impacto ambiental. Así que celebrar, como recién decía, la democracia, celebrar todas estas cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana y celebrar que la mayoría de los partidos políticos en su representación que son los concejales, le han dicho que sí a este acuerdo judicial que hemos firmado con la empresa Ladera del Perito Moreno. ¿Entiende que hubo un debate con altura y acabado sobre el tema? Totalmente, hubo un buen debate, un debate en el cual las posiciones fueron duras. Obviamente que cada uno tiene la suya y en eso la ha manifestado y la ha expresado. Así que me doy conforme con el debate, me doy conforme con el tratamiento y más aún con la paz social que se está generando y que seguramente se va a mantener para el día del viernes, o al menos eso es lo que le pedimos a toda la población, que se acerque, que se saque sus dudas, pero que podamos hacerlo en un marco democrático como sucedió la audiencia de hoy. No la audiencia, la sesión. ¿Habrá un orden de seguridad similar al de este el día viernes? Estimo que sí, es necesario que la seguridad esté dada para que todos los concejales en el caso de hoy puedan sesionar libremente y expresar su punto de vista y el día viernes obviamente que va a ir familia, van a ir chicos y por lo tanto quiero que la seguridad esté presente y que no haya ningún tipo de desmán, por así llamarlo, porque algún inadaptado que se acerque, que no entiende las reglas de la democracia, quiera violentar un hecho democrático como el del día viernes. Finalmente, después de la audiencia, ¿cómo se sigue? Después de la audiencia se sigue avanzando con los procesos normales y habituales, en los cuales se va a dar respuesta. Hay un plazo de 30 días para dar respuesta a todas las inquietudes que la gente que va a ser oradora manifieste o sugerencias que pueda llegar a tener. Una vez que estén esas respuestas, se avanza con el trámite normal que seguramente será una nueva sesión del Consejo deliberante determinando las cuestiones que tienen que ver con la urbanización y la planificación del loteo.